Vamos con el resumen del partido Daba por iniciado el encuentro Sandoval-Nitzar Y este remate de fuera del área De Richard Rodríguez A dos tiempos el arquero Martínez Después de esta acción una mala entrega de Tellez Y aguantaba hasta el último momento Ronaldo Ruiz y atajaba magistralmente El arquero del equipo de Irambino Después de este cañonazo de parte de Jason Coronel Bien el arquero Martínez Después de esta jugada Y se marcaba sancionado a penal Se cobraba Luis Fernando Coronel del 44 Para anotar su gol número 5 del torneo Colocar el 1-0 en la pizarra El quinto gol de Luis Fernando Concluía el primer tiempo con el 1-0 Arrancaba la segunda parte El centro de parte de Justin Cano Y el cabezazo de Carballo desviado Después de este remate Por un lado de parte de Arteaga Llegaba Angelo Velázquez con el centro Y aparecería Junior Arteaga A minuto 60 para colocar el 2-0 en la pizarra Séptimo gol del torneo para el Ciña Después otra acción para el equipo Cebollero El remate flojito de parte de Castillo Controlaba muy bien Después el lance sensacional de parte de Martínez Otro remate La pelota quedaba ahí Llegaba Treminio Y al 78 colocaba el 3 goles por 0 Que sería el resultado final acá En la ciudad de Diriamba El cuarto gol de Treminio Después de este centro Cabezazo de Cano Terminaba pegando en el arguero Una más para el equipo Cebollero El remate Y bien el arquero Ruiz con el desvío Otra más Rechazaba el capitán Telles Y decía Sandoval, Nilsa Estovacán en Diriamba La victoria del cacique Dirían en 3-0 Sobre el equipo del club Porcevaco ¡Suscríbete al canal!